Muy buenos días queridos padres de familia. Ante todo quiero agradecer el apoyo que brindan a sus hijos en esta temporada de cuarentena. Pasando a nuestra tercera clase de aprendizaje, o sesión de aprendizaje, vamos a mencionar la frase de la semana, aunque nada cambie, si yo cambio, todo va a cambiar. Esto quiere decir pues, señores padres, que si nosotros enseñamos a nuestros hijos a cambiar en algunos aspectos, vamos a cambiar algo de nuestra vida futura. Nada está grabado aún, mientras que estamos vivos, y hacemos cosas que puedan cambiar y mejorar nuestro destino. ¿Quién nos dice esta frase tan célebre como se podría decir? Es Honoré de Balzac, más conocido como Honorato de Balzac. Este personaje nace un 20 de mayo de 1799, conocido como el gigante de la literatura en esos tiempos, y se hizo conocido por su obra La Comedia Humana en el siglo XIX, en Francia. Bueno, queridos papitos, si queremos buscar información de este personaje, podemos hacerlo en Google, también en YouTube, que vamos a encontrar bastante biografías y bastante cositas de él. Bueno, pasando a nuestro tema, vamos a tener hoy día con los chicos una clase que tienen que conocer también algunas partes de la computadora, o mejor dicho, las partes más importantes que tiene que tener una computadora. A veces en casa también tenemos una laptop, pero se compone de muchas cositas. Pero la mayoría tienen una computadora o CPU, monitor, teclado y mouse, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá observamos un niño que está utilizando la computadora, que viene a ser una herramienta de trabajo a su vez. Este niño puede hacer sus trabajos, puede hacer como un medio de comunicación, también podría tener algo de diversión en la computadora, ¿no? Nuestro tema de hoy es partes de la computadora. Ustedes saben que una computadora no funciona, sino tiene sus partes elementales, ¿no? Como un monitor, como teclado, como parlante, como una impresora, un modem ahora para la internet. Y también tenía que tener su mouse, ¿no? Para poder ingresar a las carpetas y a los sitios que uno dispone o que era antes. Bueno, como primer componente vamos a visualizar un monitor. El monitor nos brinda visualizar las imágenes, los videos, todo lo que se trabaja en la computadora, ¿no? También vamos a montar un CPU donde se almacena toda la información y se procesa la información también, ¿no? Cabe mencionar que todos los componentes no pueden funcionar solos. Tienen que tener una matriz o una caja, como podemos observar, donde recepciona todos estos componentes externos e internos también, ¿no? Podemos observar un teclado. Y el teclado nos ayuda a escribir y a ingresar la información por texto, también por código y también por números, ¿no? Podemos observar también un mouse que nos permite movilizarnos en todas partes de nuestra computadora y también seleccionar, crear y abrir carpetas, ¿no? También vamos a tener en cuenta los parlantes. Estos parlantes son necesarios ahora porque nos permiten escuchar todo efecto de audio, todo lo que son salidas de audio, ¿no? En una computadora no puede faltar el audio porque si no, no podemos escuchar los videos, las músicas y está todo con esta partita. Al parecer que todos estos componentes son importantes, ¿no? El conductor, el CPU, el teclado, el mouse, los parlantes, pero uno adicional también es la impresora. Gracias a la impresora podemos imprimir nuestros trabajos y sacar todos nuestros trabajos elaborados en los diferentes programas, ¿no? Así como fotografías también y podemos escanear documentos, fotos y distintas clases de archivos. Acá podemos observar un conjunto de elementos que conforman la computadora, ¿no? Puede tener un escáner, una impresora, un parlante, un micrófono, un teclado, un CPU que nos va a facilitar la comunicación extranjera con los demás. Y también podemos obtener información para que vean los demás, ¿no? Y me olvidé de algo muy práctico que es la cámara web. Ahora, en el mundo virtual, gran parte de la humanidad se comunica por videoconferencias y así como nosotros lo estamos haciendo también, ¿no? Bueno, queridos papitos, eso es el tema de hoy. Y también traten de explicarle a sus hijos las partes más importantes de una computadora y para qué sirven también, ¿no? Yo les estoy dejando aquí en link para que ustedes lo puedan ver. Aquí, ahí dice mirar el enlace, ¿ya? Pero sin antes mencionar este enlace también que es muy bueno, que lo saqué de un programa de canal de Huila creo que es y me pareció muy dable para que ustedes también nos compartan con los hijos y más que todos ustedes que están en constante contacto con las demás personas de afuera, ¿no? Y tener las precauciones para no contagiarnos del coronavirus, ¿no? Este videíto, pues lo he editado, por favor véanlo, porque también es muy bueno, ¿ya? Ese videíto... Sabemos que para prevenir las graves enfermedades virales respiratorias como el COVID-19 o llamado también coronavirus, prima principalmente la higiene. Sin embargo, hoy en Conexión Dominical te aconsejamos cómo seguir las siguientes recomendaciones para no contraer este virus y mantenernos al margen de esta pandemia. Sí, eso es muy cierto. Tenemos que tomar medidas para evitar este posible contagio y llevar que es a nuestro hogar, donde están nuestros seres fríos. De eso le voy a dejar ese link para que ustedes puedan ver las recomendaciones y el uso del cuidado, ¿no? Del higiene. Bueno, para reforzar el tema que hemos tocado hoy día con sus hijos, por favor también mirad este enlace. El enlace que yo estoy mandando va a hacer que el niño vea, juntamente con ustedes, el proceso de las partes de la computadora, ¿no? Ahí le van a dar un tweet. Hola, este espacio educativo te invita a conocer la computadora y sus partes, además a reflexionar ante todo lo que queremos que aprendan nuestros niños y cómo queremos que sea su proceso de aprendizaje. Pero, ¿qué es la computadora? Es una máquina automática capaz de recibir un conjunto de instrucciones. Las computadoras se inventaron para realizar trabajos de manera fácil, organizada. El link que le estoy brindando es de información para que ustedes puedan enseñarles también a sus hijos de una manera más lúdica, ¿no? Volviendo al tema, señores, yo anteriormente dejé un programita para que ustedes puedan descargarlo y así enseñarles a sus hijos a manipular el componente que es importante, el teclado y en algunas partes el mouse, ¿no? El programita que les dejé a descargar era el Caracol Serafín. Espero que todos ustedes podían descargarlo, antes de que tienen máquina, ¿no? Ahí ya dándole, o abriendo la carpeta, le das que no está, este programita... Once y Neo Group presentan el Caracol Serafín. ¿Qué quieres hacer? Pulsa cursor arriba o abajo para conocer las opciones y elige con Enter. Quiero, quiero jugar. Pulsa cursor arriba o abajo. Juego 1. Carrera de caracoles. ¡Genial! ¡Una carrera de caracoles! Ayuda a tu caracol a avanzar pulsando la barra espaciadora. Y los chicos también aprendan a utilizarlo. La carrera comienza con cuatro caracoles. Partes del teclado. ¡Preparados! Por ejemplo, acá te dice, pulsa la barra espaciadora. Ayúdame, por favor. ¡Más deprisa! Vas por la mitad de la carrera en cuarta posición. Ayúdame, por favor. ¡Hemos ganado la carrera! ¡Enhorabuena! Y así, queridos papitos, vamos a pasar fases y otras fases donde el niño va a aprender lúdicamente, pero sí va a tener que tener el apoyo de ustedes. Le va a gustar, pero va a querer que ustedes le enseñen más. Y eso es lo que pide a ustedes y lo apoya bastante de sus hijos. En sus patos libres, para que utilicen la computadora y no tengan el temor de agarrar partes de alguna computadora. Como ejemplo, el mouse, el teclado. A veces nosotros decimos, no darles, no toques la base malograda, cosas así cuando el niño le asimila y cree que él no está capaz en la capacidad de agarrar algún componente de la computadora. Son pequeños y tenemos que instruirlos y guiarlos de la buena manera. Bueno, chicos, ya sabéis esto. Y también, por último, voy a enviarle un archivo donde el niño va a pintar partes de la computadora, partes importantes de la computadora. Este archivo de acá en Word lo voy a enviar. El niño tiene que pintar con los colores que él crea que para él estén bonitos. Dejemos que su creatividad fluya. Entonces, sí, vamos a guiarles que no se pase de las líneas, ¿no? Para pintar las letras, para pintar los componentes de la computadora. Ellos tienen que manipular la manito, fortaleciendo la cibernoticidad fina. Aunque todo, para que ellos puedan más adelante tener una buena pintura. Y también, una creatividad propia de ellos, ¿no? ¿El chicos? Bueno, acá los chicos tienen que pintar las letras, todas las partes de la computadora. Y al final colocar su nombre. Por favor, papito. Si puedes analizarlo en el folder de trabajo. Bueno, padres, familia, creo que ya hemos tenido una práctica también. Y una guía para que los niños puedan entender partes de la computadora. Y les pido bastante su apoyo y comprensión ante todo frente a ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.